¿Quién? Dime quién, para ganarte, para amarte, como yo. ¡Vuelas a Cachuy! ¡Va! ¡Amanino, coronel! ¡Hay aboliciones! ¡Tú no lo tuve, salida! ¡Fuera todo el Perú! ¡Ajá! ¡No! ¡Fue la verdad! ¡Fuerza Azul! ¡Fuerza Azul! ¡Elequipe! ¡Y mi lado me lo nunca! ¡Igualados! Somos las agregidas de Rito San Ariel. ¡Claro! ¡Willy! ¡No hay más! La gente se agendó a los sonríos. ¡Farito Basura! ¡Beto! ¡Farito Basura, Andy Wilson! ¡Cosuelo! ¡Cosé! ¡Ciselao! ¡Farito! 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 ¡Farito Basura! ¡Farito Basura! ¡Farito Basura! ¡Farito Basura! Buenas Brandi, 2028 Maíno Gonzalo Willy, Maíno de Vanessa Tomá Gonzalo Feliz aniversario Ahora sí Sí Maíno de Victoria Santa Clara Chato Yimdi, díselo Quién Dime quién Pon a quererte Pon a amarte Como yo Ajá Quién Dime quién Pon a quererte Pon a amarte Como yo Eh, eh Volverás arrepentida En busca de mi cariño Quién hay Como yo Te amará Volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie como yo te amará Porque nadie como yo te amará Porque nadie te queda como yo Nadie te queda como yo Llorarás arrepentida por mí Volverás arrepentida en busca de mi cariño Porque nadie como yo te amará Volverás arrepentida en busca de mi cariño Porque nadie como yo te amará Porque nadie como yo te amará Mis amores, eres mi familia La gente vía bien duro, chorrío La gente el pozo Asegura, asegura Mayda Vanessa Willy Loco Beto Sacadora, chorrío Meto Diana Meto, coronel Armando, coronel Ok, un temita más Antes, un temita más Si, nunca primero Tặngas A chaos ель Feat Arrepentida 후 에서 A Impeen Sell Enavi O O Ot player Gracias por ver el video.